Sabes como te deseo Sabes como te he soñado Tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Equipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los huevos Amigo tú alucinarías ¿Cómo no? Amigo tú hasta el fin del mundo Amigo yo me perdería Amigo yo quiero todo y nada media Amigo yo quiero todo y nada media Amigo yo quiero todo y nada media Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido No toques un reprimido Eso no te vea de ti ¿Dónde vas? No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no No me digas que no No me digas que no ¿Dónde vas? No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video